Si pensara alguna vez en lo que fui No tendría ni la fuerza de vivir Pero yo sé que hay que olvidar Y olvido sin protestar En la pura caravana de dolor De los hombres que perdieron el hogar Sin blasfemar, sin un rencor Voy solo con mi canción Nadie pregunta lo que he sido en el pasado Si fui rico, si fui honrado Si hubo sedas en mi cuna A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo Y si alguno se me acerca me pregunta Cuánto tengo Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy Y si esos trapos lee la gente Cuánto valgo y quién soy Pero no importa para mí lo que he vivido Yo sé todo lo que he sido Lo que nunca más seré Es por eso que mi boca no dirá El secreto de un pasado que perdí Un gran señor Creo en un Dios Que a veces me niega el pan Y en la pura caravana de dolor De los hombres que perdieron el hogar Sin blasfemar, sin un rencor Voy solo con mi canción Nadie pregunta lo que he sido en el pasado Si fui rico, si fui honrado Si hubo sedas en mi cuna A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo Y si alguno se me acerca me pregunta Cuánto tengo Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy Y en esos trapos lee la gente cuánto valgo Y quién soy Pero no importa para mí lo que he vivido Yo sé todo lo que he sido Lo que nunca más seré